Estimados, vamos a usar este ejercicio para explicar cómo se calcula la mediana utilizando datos agrupados Esta es la fórmula para calcular la mediana de un conjunto de datos cuando los tenemos agrupados en una tabla de frecuencias La fórmula mediana es igual, este LI se refiere al límite inferior de la clase de la mediana, ahorita vamos a ver a qué se refiere Este I se refiere al ancho del intervalo de los intervalos inferiores y superiores de cada marca de clase, ahorita vamos a verlo con calma N es el tamaño total de la muestra o la cantidad total de elementos que aquí se divide entre dos Y se le resta una f mayúscula de la mediana que se refiere a la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior a la mediana Ahorita vamos a ver cómo se refiere aquí Esta f minúscula de la mediana se refiere a la frecuencia absoluta de la clase de la mediana A lo mejor todavía no cachan qué significa cada uno de estos elementos pero con el ejemplo ustedes los van a ubicar fácilmente Este ejemplo dice calcule la mediana para las puntuaciones de un examen de admisión indicadas en esta tabla Hay un intervalo de puntuaciones, hay un intervalo inferior y superior Aunque aquí no lo puse lo voy a poner en este momento Este intervalo inferior inicia en 150, incluye el 150 hasta antes del 190 Recuerden que es intervalo abierto para indicar hasta antes del 190 Y el 190 incluye, está incluido en el segundo intervalo hasta antes de 230 Este 230 se incluye en el tercer intervalo hasta antes de 270 Y A es la misma lógica para el penúltimo y para el último si se incluye el límite superior Este 350 como es el superior o último ya no abre ningún intervalo Ya se incluye en este último intervalo, aquí se acaban los datos, ya no hay datos superiores a ese último Ahora, la frecuencia relativa es decir, las puntuaciones o la cantidad de gente que sacó entre 150 hasta antes de 190 Fueron 10 personas en el examen de admisión El segundo intervalo se refiere a la cantidad de gente que sacó una puntuación de 190 Incluido el valor de 190 hasta antes de 230 Aquellas personas que sacaron exactamente 230 se les anota en el tercer intervalo hasta antes de 270 Y así sucesivamente Esta es la frecuencia relativa que se refiere a la cantidad de gente que sacó estas puntuaciones en estos rangos ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, la frecuencia acumulada se calcula de la siguiente forma En el primer intervalo, como no hay un intervalo anterior, solo se acumula la cantidad de personas del primer intervalo Que es la misma frecuencia relativa Para el segundo intervalo se van a acumular la cantidad de gente que sacó ese intervalo de puntuaciones Es decir, 30 más la acumulada del intervalo anterior Es decir, en este hemos acumulado hasta 40 gentes Se suma Exacto Y aquí sumamos 30 más 40 que nos da 70 Y después sumamos 70 más 20 que nos da 90 Y 90 más 10 ¿Y sacaría ese valor 10? Bueno, todos estos datos son levantados de campo Ah, ok Es ideal estadístico Y lo que hemos acumulado es el valor de ese intervalo más todos los anteriores Son 100 gentes en total y las puntuaciones de esas 100 personas están distribuidas de forma relativa en cada uno de esos intervalos El reto ahora es calcular la mediana con esta fórmula Ahora fíjense bien La n Recuerden que la n es el total de elementos En este caso son 100 personas La n son 100 La mediana en datos individuales se calcula Ordenando los datos de menor a mayor y eligiendo el de en medio ¿Sí o no? Sí En este caso para datos agrupados Tenemos 100 datos Los intervalos están ordenados del menor al mayor Y si nosotros dividimos 100 Entre 2 Que cuesta 50 Es decir, el intervalo de en medio Es cuando hayamos acumulado 50 elementos En donde ocurre En que intervalo ocurre el número 50 En el tercer intervalo si se dan cuenta En este intervalo está la mediana Es decir, en el intervalo que da de 230 a 270 puntos Se dan 50 Exacto Aquí está la persona número 50 En este intervalo En este intervalo está la persona número 50 Ahí se encuentra la mediana Ahora ¿Alguna pregunta con la n? El total de datos Se divide entre 2 Porque en esa posición se encuentra la mediana ¿Por qué la mediana? Sí, en esta posición se encuentra la mediana En la persona número 50 Ordenada de menor a mayor ¿Y la n entre 2? Ah, simplemente así se define para ubicar la mediana Simplemente así Así se define Ahora Vamos a ver la descripción de cada literal LI Es el límite inferior De la clase de la mediana Aquí está la mediana En el tercer intervalo El límite inferior Es 230 ¿Sí o no? En lugar de LI Voy a colocar acá Voy a borrar esto Voy a colocar La I es el ancho del intervalo Todos los intervalos tienen un ancho Díganme cuántos puntos de ancho tiene cada intervalo 40 puntos de ancho 40 puntos de ancho De 150 a 190 Hay 40 puntos En cada intervalo hay 40 puntos N son 100 elementos Ya vimos que 100 entre 2 da 50 Bueno, de todos modos voy a borrar Y colocar en la zona F mayúscula de la mediana Aquí nos está indicando Que es la frecuencia acumulada De la clase inmediatamente anterior A la mediana Entonces, si la mediana se encuentra en este intervalo La frecuencia acumulada De la marca de clase Inmediatamente anterior Es 40 Exacto La frecuencia acumulada Del intervalo Inmediatamente anterior Al intervalo donde se encuentra la mediana Es 40 Exacto Inmediatamente anterior Es el que está antes F minúscula Es la frecuencia absoluta De la clase de la mediana Bueno La frecuencia Absoluta de la clase de la mediana O la relativa en este caso 30 Ruto relativo Bueno Lo que pasa es que absoluta Son cuantas veces Hay de gente Que cayó en este intervalo También algunos autores Lo llaman Ahora Cuando hablamos de acumulada Es una cosa Y con estos valores Sacamos Cuanto Cuanto es el resultado de la mediana Que si hacen esta operación Que si hacen esta operación Da 243 Hagan esta operación Les tienen que dar 243 puntos Bueno ¿Cómo se elimina el corchete? Por ejemplo sería 2,3,3,4,4,2,7 Ahí vamos Ahí vamos 100 entre 2 da 50 50 50 Menos 40 10 10 10 entre 30 Da 1 tercio Con punto 3,3,3,3,3,3 Ahora Esa cantidad De 1 tercio Lo multiplicas por 40 Y el resultado Le sumas 230 Nos quedaría bien Como Vamos A esto